Buenas noches, estamos aquí en la prueba del autotest global del ventilador Puritan Bennett el cual nos indica en su 100% el estado del ventilador si en algún momento una de estas pruebas llegara a fallar el ventilador no sería funcional si todas estas pruebas pasan el ventilador es 100% operacional comenzamos con la primera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!